Muy buenas tardes, muy buenas tardes a ese público televidente que se encuentra ahí en sus toques de queda de cada día, aquí en lo que tiene que ver el programa de mi querida y estimada Angelita Villamán que hoy se encuentra en la ciudad capital resolviendo algunos compromisos personales y hoy le estamos cubriendo como en otras ocasiones lo hemos hecho para que así ustedes tengan las informaciones del lugar y así también puedan producir las diferentes quejas o compromisos que necesiten sus comunidades y nosotros así viabilizarlo por vía de nuestra queridísima Angelita para que así se resuelvan esas problemáticas comunitarias puedan realizarse. Está el teléfono a la disposición, cualquier denuncia simplemente llamen aquí a los teléfonos y comienzan los teléfonos a sonar. Vamos a escuchar a tomar la primera llamada. Adelante su nombre y de dónde. Buenas tardes, tal vez usted tiene buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo aquí en Hoya del Camito, amigo, nos está llevando, ¿quién nos trajo con la vestida? Supuestamente los viernes se la manda todavía bien gracias. ¿Cómo usted cree, cómo usted cree que un país va a echar para adelante porque el agua es vida? Con el agua usted se baña, friega, cocina. No, hombre, entonces mandándole a uno un recibo caro, amigo, así no, así no, amigo. Y tantas, a mí lo que me da cosas. En ese mismo canal hay un comunicado que eso, cuando le hablan, que eso está malo, si uno se quiere, si uno se quiere, si uno se quiere, total. Usted sabe quién es, ¿verdad? Que si comienza con N el nombre y termina el rápido con, ¿cómo es? Con P. No, hombre, así no, amigo, así no, así no, amigo, así no. No, pero ahí está, ahí está hecha su denuncia. Y de verdad que, corazón, gracias a mi dama por llamar. Lo que sí es que ahí está la denuncia realizada por esa dama, que no hay nada molestoso que usted levantarse en la mañana y no encontrar agua, este servicio que bastante, como dice la dama, están cobrando, se paga por el servicio y entonces no es atribuido como tiene que ser. En vista de eso, tengo que decirle, mi estimada y querida dama, que en esos aprestos de lo que tiene que ver el agua potable, principalmente en nuestra provincia de Santiago, ayer, ayer se realizó con la visita del presidente, lo que fueron los inicios del remozamiento del agueducto, de lo que tiene que ver con la Noriega 1, donde se va a llevar a cabo allí 456, 57 millones de pesos que van a hacer para remozar lo que tiene que ver ese agueducto de la Noriega. Vamos a escuchar esta otra llamada. Adelante, ¿su nombre y de dónde? Hola. Sí, buenas. Hola. Sí, adelante. Quítate los lentes para verte bien la cara. Como usted quiera, mi estimada. Adelante, mi dama, con su denuncia. Hola, yo no te había visto. ¿Qué no? Yo no te había visto a ti ahí. Ah, sí, sí, yo he venido en varias ocasiones. Saludate, que no, yo no te había visto. Mi nombre es Miledi. Ah, Miledi. ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde usted nos llama, mi querida Miledi? Sí. ¿De dónde usted nos conversa? ¿De dónde usted conversa con nosotros? Dime. ¿De dónde usted conversa con nosotros? ¿De dónde usted vive? De Pontezuela. Ok, perfecto. De Pontezuela. Ah, mi nombre es Dionis Reyes. Aquí en Pontezuela. Oh, perfecto, perfecto, doña Miledi. ¿Usted tiene alguna denuncia que ofrecernos? No, 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 era para saludarte. Ah, gracias, gracias, muchas gracias. Para verte la cara. El placer es nuestro. Estamos aquí apoyando a nuestra querida Angelita. Nosotros siempre, cuando ella tiene algunas dificultades, nosotros estamos aquí para apoyarla. Muchas gracias, doña Miledi. Estamos también para servirle. Les decía, le informaba que lo que resulta con el agueducto y principalmente con Corazán, los trabajos que vienen realizando para el remozamiento del agueducto de la Noriega 1, el cual ayer el presidente de la República, Luis Abinader, vino y trajo consigo 400 y picos de millones de pesos para remozar y poner esa planta a trabajar que nada más y nada menos desarrolla 350 metros cúbicos de galones de agua, que eso haría un gran alivio para que muchas comunidades como la suya, la dama que llamó anterior, ya puedan tener su agua potable. Eso está perfecto. Y si el máster tiene el video donde el presidente de la República y las directrices de Corazán estuvieron desarrollando esta actividad donde dejaron iniciada el remozamiento de dicha obra, fuera bueno que lo pasara ahora para que las personas que están sintonizando el programa vean de qué estamos hablando sobre el remozamiento que va a llevar a cabo de lo que tiene que ver esa planta de tratamiento de agua potable en lo que tiene que ver esa área de Santiago. También dice que el proyecto va a ser financiado por la Agencia Francesa del Desarrollo, la AFD. Incluye tratamiento de obras civiles, equipamiento de la planta de tratamiento que preverá un impacto positivo a la población de 850 mil personas con el producto de 4 metros cúbicos por segundo de agua que va a ser para toda la zona metropolitana. El ingeniero André Burgos, si máster tiene la imagen, el video, tiene por ahí, para que me hagan el favor. El ingeniero André Burgos, director general de Corazán, dijo que con la rehabilitación de la Noriega 1, que estuvo operando continuamente desde hace 28 años sin mantenimiento. Escuche bien esto, ¿eh? 28 años sin mantenimiento. Se presta a eliminar las fugas, filtraciones de la planta emitida en dicho órgano. Vamos a tomar esta llamada. Adelante, ¿su nombre y de dónde? Sí, buenas tardes. De aquí ya tomo yo. Ah, ok. Para hacerle una pregunta, el agua de aquí, porque ellos se la llevan. Y son negativos para mandarle un impertore a uno cuando uno necesita una revisión porque le llega de mil y pico de pesos del agua a una persona sola. Son negativos y cuando se la llevan no lo dicen. Y usted, ¿por qué usted va a dar título a André Burgos? Porque no tiene ninguno que es un ingeniero. ¿Usted sabe que es un ladrón del corazón? Eso no lo usa, porque aquí en Santiago, en cosas no coger a voto. Luis de Navarra va porque está coordinado con los ladrones. Lo que es André Cueto y André Burgos son dos ladrones declarados robándole de pobre a la vista. Y él lo que viene a hacer es lo más rico a ellos y más pobre a nosotros. Entre le dan cuatro y pico de millones de que para el agua, no la sigue llevando. Porque si fuera de aquí fuera a hacer un trabajo, ok. Porque si como yo la tengo, quiero que otro la tenga. Pero es que aquí el ladrón lo hace un mal ladrón. No le fama que no hay ningún ingeniero que usted y yo y todos lo sabemos que no. Que hay un puesto político ahí. Trabajó con él y le dio un puesto. Pero ingeniero ahí no es. Usted lo sabe que no. Lo han visto a entregarme el título de ingeniería de ahí. No, él tiene, mi estimada, él tiene un título, sí, de ingeniero agrónomo. Nombre tiene ahí. Nombre de robo. Porque aquí todos los puertos se doblan en la pantalla. Pero la verdad no la ponen. Pongan la verdad que traiga el pueblo. Como hace Carlos David y José. Pongan la verdad para uno darle deseo de verlo. ¿Qué es lo que usted me está hablando ni qué es el título? Ni qué ingeniero don André Bulgo. Basur, ladrón André Bulgo, dígale. Y si usted no quiere decir, usted tiene que aceptar lo que uno se lo diga como lo está aceptando. No, no, no. Gracias. Usted lo está diciendo. Usted tiene los micrófonos abiertos ahí. Usted lo ha dicho. Pero ese es su concepto. No hay ningún problema, mi estimada. Esto es abierto, ¿eh? Adelante. ¿Su nombre y de dónde? No, amigo, no, no, no. Con todo mi respeto, es lo santo de mi devoción. Por eso es un ingeniero. No, ahí se equivocó ella medio, a medio. André Forsen se equivocó, el ingeniero. Y él, fui yo que llamé ahora porque de que trabaja mal o trabaja. Pero el ingeniero no se puede. Ay, no, 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 no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pase buenas tardes. Así es, así es. Muchas gracias, mi dama. Es una realidad. Dentro de lo que tiene que ver la burocracia, de lo que tiene que ver con Corazán, no puede entrar cualquier persona si no es ingeniero. Adelante. ¿Su nombre y de dónde? Sí, buenas. Yo estoy llamando a la paradera de Bellavita. El problema de este señor de Corazán es como que él no analiza la cosa. Porque si ese chorrito de agua que él suele mandar de noche a la gente, porque las cintenas cogen agua, pero la gente que necesita el agua para tomar en la casa, como mi esposo y yo, que tenemos que filtrar el agua para poderla beber porque no podemos beber agua de botellones. Tenemos que tranocharnos para coger un galoncito de agua de la marca Orbi, que lo que tiene son 37 onzas, y la mandan cuando venamos a levantarnos a las 8 de la mañana, no hay para bien un potecito de ese tamaño. Es decir, que si él hace lo correcto, él no está mal porque él manda agua. El problema es que se la manda la gente de noche. Y la gente enferma, los envejecientes, no pueden amanecer en el patio cogiendo agua. Ese es un abuso que él tiene. Porque la manda de día como hacía Silvio Durán. Él tenía sus problemas, pero te mandaba agua a la casa, que tú cogías toda la agua que necesitabas. Y el agua no se coge para botarla, se coge porque uno lo necesita. ¿No me entiendes? Ese es el problema por el que él está pasando, porque no analiza la edad de él. Debe de sentarse y pensar que como él está envejeciente ya. Hay mucha gente envejeciente. En la otra noche tuvimos que levantarnos, mi esposo y yo a las 1 de la mañana, enfermo los dos, para cerrar, para cerrar, tumbar la alarma, sentarnos en la puerta de la cocina, porque ni a la llave te sube del fregadero una gota de agua. Cuando la mandan y hay de día un chorrito en la mañana, tuvimos que poner el filtro que tenemos que filtrar el agua con una pila de roberta, en la puerta del cuarto donde está la llave del patio, de mojar el patio, de limpiar, porque ni siquiera en el quicio de la puerta del cuartículo reguero sube el chín de agua para uno filtrar el agua. Ese es un problema que tiene ese señor. Y eso es psicológico, porque aunque él dijo que iba a quitar el despedicio de agua, el agua como quiera la gente le desperdicia, porque que hace su desorden, siempre lo va a seguir haciendo, pero uno que sabe que es humano cuidar el chín de agua, uno lo hace correctamente, pero él no se la manda a la gente a la casa. Y entonces, mi hijo, ese es el problema que él está teniendo. Yo creo, mi dama, yo creo, mi dama, que también la comunicación es buena. Es muy buena cuando pasa cualquier tipo de inconveniente, dígase con las tuberías, que una tubería se revienta por el exceso de agua que quizá de golpe o por los mismos años que tienen ya los tubos que han sido instalados, pero Corazán debería informar un poquito más a la población. Él lo informa, él lo informa, y otra es que tú llamas a Nibajen, te mandan a Bellavita, y de Bellavita te dicen que tienen tres motores dañados, que uno solo está trabajando, y que él se lo tienen que mandar de noche ching de agua porque se recalienta y se queda uno sin agua. Que resuelva eso, que ese es el problema que debe tener grande ahí, y no lo termina de resolver, porque él puede llenar todo lo que quiera de agua, pero no hace nada que tenerlo lleno, si no se le envía a la casa a la gente. ¿Sabes qué es el problema? Es el problema grave que tiene él. No, no, perfecto, perfecto. Buenas tardes, y dime dónde está Angelita, que puede separar la polvera y no sé dónde está. Ok, sí, 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 ahí está su denuncia, doña Angelita se encuentra en la capital. Ah, está bien, entonces yo me asusté porque pensé que estaba enferma. Ok, ok, no, 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 ella está muy bien, ella está muy bien. Ay, pues gracias a Dios. Gracias por la información, oíste. Gracias a usted, gracias. Yo me despiero porque yo dije, tal vez hay algún trabajo, le tengo que contar, tú sabes, pero no la llamo. Ok. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Gracias a usted. Ahí estuvimos viendo, ahí estuvimos viendo las imágenes de la llegada del presidente, Máste, hazme el favor, colócalá de nuevo, donde está el presidente. ¿Por qué? Tiene una foto. Miembros de la prensa, gracias por acompañarnos. Unos 45 millones de galones, lo hemos bajado a... Por lo que... Por lo que... Determinación de su rehabilitación. Vamos a... Vamos a lograr... Elimin... Esta inversión... Y sobre todo, como decía el director oficial, señor Eduardo Estrella, presidente del Senado, senador de la... Es bueno destacar que esta planta fue construida en el 1994 y desde esa fecha hasta hoy, 28 años después, no se le había dado ningún mantenimiento. Por lo que... Las aguas que produce esta planta han disminuido... Tanto por pérdidas por grietas y fugas, así como también la eficiencia en la potabilización y en la calidad del agua. Con este esfuerzo... Con este esfuerzo de rehabilitar, gracias al apoyo que nos ha dado las agencias francesas de desarrollo, el presidente cuando le planteamos que teníamos este proyecto, inmediatamente dijo, dale para adelante porque eso es lo que necesitamos. Esta inversión de la rehabilitación de esta planta conlleva una inversión de unos 457 millones. donde planteaba lo que es el remozamiento de la planta de tratamiento de agua, el cual decía, claro, que 28 años tenía esa planta que no se le brindaba un mantenimiento de lugar. Pero, esperamos que esta sea la parte o la dificultad de que porque muchas comunidades hoy en día no tienen agua. ¿Aló? ¿Su nombre de dónde? Sí. ¿Aló? Sí, está en el aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted está en el aire? ¿Aló? Bueno, la doña no escucha, parece. Lo que le decía es que esa planta de tratamiento esperemos, esperemos que con los trabajos y el remozamiento que se le va a llevar a cabo, entonces, este sea, entonces, para más fluidez del preciado líquido en las diferentes comunidades que ahora mismo tienen dificultades para que le llegue el agua. En otro orden, el Centro Duarteano de Santiago y la Mesa de Coordinación de Marcha Patriótica en República Dominicana, principalmente en Santiago, ha fijado oficialmente el día sábado primero de octubre a las tres de la tarde en el Parque Colón al Parque Duarte, invitamos a todo el país a unirse al mando sagrado de nuestra bandera. Ahí se va a llevar a cabo lo que dice José Ricardo Taveras, que se va a llevar a cabo con la bandera dominicana para afianzar nuestra dominicanidad, nuestro símbolo patrio con referente a lo que está pasando con los haitianos. Estamos observando que el problema de los haitianos ya ha acaparado todo el territorio nacional, como quien dice, es una invasión pacífica lo que tenemos y que que la el centro duartiano de Santiago está trabajando tarde y día noche para que los dominicanos no olvidemos esa parte. Adelante, está en el aire. ¿Aló? ¿Salud? Sí, está en el aire. ¿Con el licenciado Groni de López de Migración? ¿Con el licenciado? Groni de López. Bueno, usted está ahora mismo llamando a denuncias comunitarias en el canal 57. Ah, escúchame, escúchame. No, no hay ningún problema. Ok. Bueno, la gente llama, la gente llama. Les decía que tanto el centro duartiano está trabajando y José Ricardo Tavera que de la Fuerza Nacional Progresista que han sido los que siempre han tenido como símbolo, como objetivo la problemática que tenemos con los haitianos en República Dominicana y estamos observando dentro de ese mismo orden que hay una disyuntiva con lo que tiene que ver con el muro que se está construyendo en nuestros límites territoriales de la República Dominicana principalmente en Dajabón Elías Piña donde se está llevando a cabo según dicen el senador y varios diputados se ha llevado a cabo un kilómetro y medio de muro muchos se quejan que debió avanzarse más otros dicen que apenas lo que tiene es casi un año un año y pico lo que tiene la construcción y que se está trabajando otros dicen que el muro no tiene no resuelve nada pero yo considero que si resolvería algo a estar abierto como estaba anteriormente el muro ahí como lo estamos viendo en pantalla se está construyendo con varilla y cemento y eso requiere de tiempo hasta para que el concreto pueda fraguar pero el centro duarteano está convocando a las 3 de la tarde como le decía anteriormente desde el parque Colón al parque Duarte es una marcha que se llevará a cabo y ahí todos los dominicanos y dominicanas deben darse cita eso tiene que crearse un precedente un precedente la calle del sol tiene que estar abarrotada apoyando esta actividad el primero de octubre ahí tenemos que estar todo mandarle el mensaje no es a los dominicanos no es a los haitianos es mandarle un mensaje a nuestros amigos internacionales que siempre quieren buscar la vía de no apoyar Haití el problema de Haití se lo quieren dejar simple y llanamente a República Dominicana y cuando República Dominicana como nación como país libre e independiente toma algunas medidas para los haitianos que están indocumentados repatriarlo para su país entonces ahí salen ellos a la defensa creo que República Dominicana todos nosotros debemos darnos cita este primero este sábado primero de octubre a las 3 de la tarde en el Parque Colón ahí estaré yo apoyando esa iniciativa en otro orden el magistrado Acevedo Macarín y su esfuerzo por llevar el mensaje transformador hacia cultura de paz Mate si tú tienes ese video para escuchar lo que nos dice el magistrado Acevedo sobre lo que está sucediendo porque realmente necesitamos paz en República Dominicana no conflictos estamos hablando de lo peor muerte muerte de cada 10 muertes que ocurre en República Dominicana 7 es por malas convivencias y entonces ¿por qué no cambiamos el término mala convivencia por buena convivencia? como siempre fuimos y somos a nivel internacional reconocidos un pueblo noble un pueblo trabajador hospitalario solidario humanista eso somos nosotros los dominicanos vamos a retomar ese orgullo que siempre nos vendió a nosotros como de los mejores del mundo así es y somos así así es bueno mi querido para nosotros ha sido un placer haber compartido con usted con el magistrado mi compañero Mari continuando con más del programa en más tenemos alguna pausa con referente al programa Santiago de los Caballeros es modelo de gestión municipal en el país Santiago es una ciudad que florece en capital de inversión cultura y esplendor te invitamos a visitar nuestras calles coloridas nuestras tradiciones la ciudad corazón es de todos te esperamos residencial estrella de luz elegancia y tranquilidad un lujo que te puedes dar hermoso complejo de torres de ocho niveles en la barranquita Santiago apartamentos de 120 metros cuadrados con tres habitaciones sala comedor cocina área de lavado y balcón con hermosa vista de la ciudad además ascensor y planta de emergencia full residencial estrella de luz un nuevo concepto una nueva experiencia información y venta 829 678 79 82 829 678 79 82 llama ahora financiamiento disponible a la mejor tasa del mercado yo le voy a hacer una pregunta usted quiere cuarto ahora mismo rayando porraye rayalo 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 pero los fracatanes de conafra pa' que te gane un fracatán de premio así como lo oye rayalo 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 tu fracatán rápalo que hay más de 500 millones de pesos repartidos en todos los fracatanes de conafra a rayar gana fácil chica de oro bingo millonario pareinone ahora el que a mí me gusta rayar es rapidito con la garantía de conafra los fracatanes de conafra son dinero en efectivo en el centro de medicina estética avanzada está la doctora carmen rosa guzmán ofreciendo los servicios de rejuvenecimiento facial rellenos faciales aumento de labios aplicación de vitaminas en la piel con mesoterapia rejuvenecimiento facial a láser peeling facial y corporal micropigmentación capilar cejas pelo y otras áreas tratamiento para la celulitis y muchos servicios más a ti mujer que necesitas lucir hermosa radiante y rejuvenecida visita la doctora carmen rosa guzmán en el centro de medicina estética avanzada estamos ubicados en la plaza zona rosa módulo de 1-13 con los teléfonos 829-724-9480 809-862-7999 doctora carmen rosa guzmán floristería a la primavera le pone color a tus sentimientos porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas aquí tenemos la ideal para ti combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel por eso desde 1979 te servimos flores con amor búscanos en instagram y facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.deo visítanos en santiago en la calle sabana larga número 138 o llámanos al 809-971-2000 también puedes hacer tus pedidos vía whatsapp al 809-276-2828 floristería a la primavera desde 1979 sirviéndote flores con amor bueno continuando con más del contenido que le tenemos en el programa del día de hoy podemos decir que la policía nacional está haciendo su trabajo está trabajando fuertemente y lo observamos todo lo que ha sucedido en el territorio principalmente de la provincia de santiago que se encontraba anteriormente en un caos hoy estamos observando que nuestro cuerpo castrense nuestras autoridades que velan por nuestra seguridad están haciendo su trabajo y en forma rápida cualquier dificultad de que suceda ellos le están dando seguimiento estando así lo que sucedió en Villa González donde unos desaprensivos se llevaron del Ministerio de Medio Ambiente se llevaron unos equipos si el máster ok gracias máster se llevaron unos equipos unas herramientas tres personas ya la policía automáticamente la apresó donde la policía nacional informó que fueron recuperadas varias herramientas sustraídas por sujetos ya apresados en el parque ecológico de Villa González propiedad del Ministerio de Medio Ambiente los detenidos son los nombrados Alberto de Jesús Rodríguez Santos José Alonso Hiraldo el tal Jimbo y Feliciano Caballo Jiménez este último alegaba que dichos objetos se lo compró a los dos primeros mencionados al momento de la detención se le ocuparon unas bombas de fumigación diez cajas de pitones de bomba de agua dos palas y un pico en cuanto al determinado y lo que le han ocupado están en el poder del Ministerio Público para fines legales correspondientes ese es el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional el cual el el general Mosquet viene trabajando arduamente dándole seguimiento a las diferentes comunidades con los diferentes coroneles que están en los diferentes destacamentos y ese es el trabajo ese es el trabajo que tiene que desarrollar la Policía Nacional con con todo lo que estaba que estaba pasando aquí principalmente en Santiago donde los delincuentes están a al garete podemos decir pero ahora lo están colocando a raya porque la policía sabe donde está todo en el momento ya Santiago tiene cámara por todo su alrededor no hay un sitio un barrio que no tenga cámara que pueda detectar automáticamente quienes son los que perpetran cualquier tipo de de daños a a cualquier particular en ese mismo orden tengo que destacar que en la zona sur en la zona sur de Santiago eh hay unos jóvenes unos jóvenes que están llevando a cabo un desasosiego a algunas calles y algunas familias con los motores eh de dos ruedas produciendo escándalo a tarde de la hora corriendo rápido por calles que no se deben correr rápido y yo creo que el el coronel mata mi amigo coronel mata yo voy a tener que personarme eh por sus oficinas para ver cómo vamos a bajarle un poco a esto muchas personas eh en diferentes comunidades yo eh aplaudo el excelente trabajo que que se hizo en los manguitos donde el coronel mata hizo un excelente trabajo con los jóvenes de esa de esa área de esa comunidad que prendían música a altas horas de la noche y tanto el coronel mata como las juntas de vecinos se sentaron con los jóvenes y llegaron a un acuerdo hasta ahora no se ha vuelto a escuchar más eh música en esa área pero ¿qué pasa? porque algunas veces los jóvenes por el mismo hecho de ser jóvenes pierden el sentido de la cabeza pierden el sentido de la cabeza y creen que por ser jóvenes no molestan a los demás de esa sociedad entonces ¿qué resulta? ¿qué pasó Máster? eh ya llegamos al final ah tiene que decirme bueno señores eh lamentablemente pero para terminar ese 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 pequeño esa pequeña síntesis que estaba haciendo a los a las personas de la comunidad de Cristo Rey de ese sector trata de hacer actividades con sus juntas de vecinos para buscarle la vía a resolver esa problemática que tienen con los motores y que sea quien sea los hijos de quien sea hasta puede ser el mío hay que ponerlo a raya hay que ponerlo a raya darle un encalmiento para que traten de respetar a las comunidades hasta aquí Máster creo que llegamos el programa y tengan un un feliz fin de semana y el lunes con Dios mediante eh nuestra querida eh eh Villamán estará con ustedes brindándole y resolviéndole los problemas de la comunidad hasta la próxima chau